¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo The Twins, Ninja War Legends Vale vicedetes, hoy os traigo un juego de plataformas con un poco de toque RPG Que la verdad es que está bastante guapo, no os voy a engañar, me encanta este estilo de juegos, ya lo sabéis Así en 2D, que no tenga mucha complicación y que sea de niveles, eso me encanta Vale vicedetes, pequeño, pequeñísimo tour, arriba a la izquierda tenemos el perfil, vale, dale a la cabecita Si damos a la cabecita, nos sale de nuestro perfil, que aquí salen los dos luchadores que tenemos Asano y Yuri, y si tiramos hacia atrás y le damos directamente encima del nombre, podemos poner el nombre Vale vicedetes, luego tenemos lo de Halloween, que estos son ofertas, vale ¿Qué vamos a pasar? Porque no podemos darle a esto, la verdad Luego tendríamos regalo diario, que ya lo he recogido Luego tendríamos receta, que aquí es para invocar, vamos a darle aquí, invocamos recetita Y esto me da, a ver que me da, vale, nos da para crear sandalias, ropita y demás cositas Vicedetes, vale, luego tendríamos el inventario, que aquí es donde vamos teniendo las cositas Equipo, aquí tenemos las recetas, que podríamos hacer esto, si pudiéramos, vamos a crear Vale, pues sí, que podemos, no, no podemos, no, nos faltan materiales, vale, sí nos falta orito Creo, a ver, sí, nos faltan cositas, vicedetes, bueno, salimos, luego tendríamos la forja Que es donde hemos estado ahora, vale, que esto ya, pues ya entraréis y... La verdad es que cuando empiezas el juego, vicedetes, te hace hacer un poquito de tutorial De todo lo que tienes que ir haciendo, luego clan cazador, que aquí tenemos las misiones Las recompensas, vaya, vale, aquí tenemos esta recompensita y otra recompensita Vale, vicedetes, luego ya tendríamos un par de cositas más que ya miraréis vosotros Con quest event, esto pues también es para hacer recogidas, creo Y luego ya tenemos aventuro, vicedetes, así que vamos a darle sin más dilatación Vamos a darle a la acción, vale, aquí como podéis comprobar hay diferentes niveles Que tenemos que ir completando, la verdad es que de este solo tenemos hecho la etapa... Bueno, tenemos que ir a la etapa 11, vale, pues vamos a darle vicedetes Así se nos irán abriendo más niveles, de momento la tienda no se ha abierto Supongo que se abrirá un poquito más adelante, perdón vicedetes, que se me lengua la traba Vale, y luego tenemos aquí la Yuri, que si le damos, cambiamos hacia ella, que esta es la arquera Y este es el del arma cuerpo a cuerpo, la verdad es que este funde más, es más agresivo Vale, sale el portal este y ahora empiezan a aparecer aquí los enemigos Que es una especie como de orgos o trasgos o no sé qué serían, vicedetes Uh, vale, guay, encima se me queda la habilidad esta que tenía puesta de antes, estupendo Vale, vicedetes, parece ser que vamos consiguiendo habilidades y se nos van quedando puestas Eso está muy bien, vale, a ver qué me das tú Este será, vale, este será con... no, no vamos a gastar ni por asomo Ni me lo pienso, no miro ni los demás, pillo el épico, vicedetes Estos son potenciadores para tener más potencia Y matar con más efectividad Vamos, 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 vamos Uy, uy, pero me están dejando... Me estás dejando tocadito, eh Vale, vicedetes, uy, uy, uy Vale, estupendo Hemos hecho un pequeño cambio Uy, pero me están dejando bastante tocado de vida, eh Vale, vicedetes, tendremos que mirar si podemos mejorar los personajes o alguna cosa Porque no entiendo yo Que me fundan tan rápido la vida Vamos, vamos, vamos No me fastidies Ahora me tiene que salir este Vale, estupendo Esquivemos Vale, 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 vamos a tope Uf, uf, uf Vale, vicedetes Uy, uy, que me salen más No me lo esperaba Vamos, vamos, vamos Estupendo Vale, hemos conseguido subir un poquito de vida Vale, pero esta está al borde de la muerte Vale, si vamos a usar a este Nada más, la verdad Porque si no Me acabarán fulminando a la chica Y no quiero que Yuri Acabe muerta Vamos, vamos, vamos No, no, no No puede ser otra vez Otro de estos grandes Vale, vicedetes La cosa se complica un poco Estupendo Te quemamos, te quemamos Nos vamos un poquito para aquí Estupendo Vale, vale, a ver si conseguimos que me den vida con esta Vale, pues no Me la han acabado fulminando No pasa nada, vicedetes Vamos a ir a tope con lo que tenemos Vale, a ver que me ofreces tú Una, vale Atacar a uno Vale, pues Pues sí, vamos a coger este de aquí Y a ver, a ver que tal va el asunto Vamos Vamos, 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 vamos Estupendo Vale Tendría que haber atacado a este lado de aquí Que era donde estaban en grupo Vale, perfecto Pues al final, vicedetes La cosa ha ido bastante bien Vale, a ver que me dais aquí Aquí me dan algo Que ya se me quedará, supongo Rompearmaduras Esto, sí, 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 sí Rompearmaduras Vale, vicedetes Confirmamos Bueno, continuamos Vaya Vale, y vamos a seguir A ver que tal A ver que tal va esto Pero me parece que voy a morir en breves Vamos, 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 vamos Estupendo Ven aquí Vale, he acabado con ellos Muy bien La verdad es que ya sabéis que me encanta este estilo de juegos Más que nada porque es súper sencillo Darles cañita Me encanta ir repartiendo toñitas Eso ya sabéis que es mi afición máxima En este estilo de juegos Me la gozo La verdad Gráficamente Me encanta La sencillez de De Bueno, la sencillez que tiene Es la magia que le da Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Que muero, que muero, que muero Vale, siete La verdad es que me estoy distrayendo un poco Intento Uy, intento no morir Pero está complicada la cosa Vale, me parece a mí que va a ser larga esta partida, eh Vamos A ver que me das tú Sí, siempre hay que coger legendario Vale, siete Creo que voy a morir en breves Uy Vale, pues sí Sabía yo que iba a morir en breves Estupendo Pues nada Está seguro que quiere salir de la mazmorra Mazmorra Perderás tu progreso Pues sí Lo perdemos Creo que se va a hacer Vale, siete Estamos fuera A ver que me dice esto de aquí Uy, tenemos reclamación Estupendo Vale, la tienda No sé cuándo se abrirá Vale, o sea, nivel 2 Y estoy a nada de llegar al nivel 2 Vale, pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque a ver, los personajes no los podemos chetar, ¿no? No he visto nada por aquí que me salga personaje No, solo tenemos para hacer las recetitas La forja Podríamos mejorar algo A ver si podemos mejorar esto Vale, aquí no podemos meter nada No, pues no tenemos No tenemos No tenemos nada Vale, vijetes Creo que voy a hacer otra tiradita Así, velozmente A ver qué tal va Uh, vale O sea Pierdes el progreso Totalmente Vale, vijetes Qué gran fastidio La verdad Bueno, pues veremos Qué tal va la cosa Vamos a coger este Vale, a ver, a ver ¿Dónde estáis? Estupendo De momento Está siendo sencillo esto Muy bien Vale, o sea Tenemos que hacer 30 mazmorras Seguidas Para poder Pasar a la siguiente ¿No? Con lo que veo Vale, vijetes Estupendo De momento Está yendo Bastante rápida La cosa Nada No puedo coger Legendario de la derecha Porque me van a Gastar dinerete O sea Gemitas esas O granuncio Y como que Paso bastante Vale, estupendo Muy bien Bici de test Vamos Que lo petamos Eso es Ven para aquí Ven para aquí No me hace falta Ni moverme Vienen hacia mí Estupendo Vale, warning Esto ya es que viene Un boss Bueno, al menos Uno grandote Vendrá seguro A ver, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Grandote Bueno Empezamos con los arcos Ah, pues no hay Grandote ahora Vale, no pasa nada Estupendo Seguimos avanzando Muy bien Y aquí podríamos Guardar y salir O continuar Vamos a reguardar Y salir Bici de test Porque si continúa Se va a hacer Muy largo esto Y ya veis que el juego Pues la verdad Está bastante bien Oh, mira Se nos ha abierto La tienda Muy bien Vamos a salir por aquí Vale, uh Para gastar Dinero de verdad Podemos ver Algo de anuncio No, no, no Tiro por atrás Le he dado sin querer Vale, con dinerete Con estos del juego Vale Gran fallo Bici de test Este que sea casi todo Con dinerete de verdad Pues nos fastidia un poquito Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues me parece Que nos vamos a ir despidiendo Bici de test Porque ya veis Que poca cosa más Puedo enseñaros Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Y si no Pues no pasa nada Bueno Bici de test Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!